Top 10 cucarachas más kawaii de toda la historia del mundo, parte 1 Vamos a partir con algunas que no son tan bonitas como esta de aquí Si bien pues alguien va a decir, y aún así tiene colores bastante llamativos para lo que conocemos normalmente en una cucaracha o una barata Y una pequeña mención honorífica para las, ay que a veces el filtro falla Una mención honorífica para las termitas, porque aunque no lo crean también son cucarachas Si, genéticamente se demostró que eran cucarachas modificadas para vivir en sistemas sociales Porque la incluyo en el top de cucarachas más kawaii, simplemente porque pues es más bonita que una cucaracha obviamente Pero ahora si, lancémonos en serio con el top, esta encuentro yo, es una de las cucarachas más bonitas que he visto Tiene colores negro con blanco con puntitos como que fuera una mariquita de color negro Y si lo piensan bien, pues casi ni parece cucaracha, parece más un escarabajo Sígueme para más wiki tops